La acción humana, tratado de economía, por Ludwig von Mises, 28, primera parte, la acción humana, capítulo 1, el hombre en acción, 4, racionalidad e irracionalidad, subjetivismo y objetividad en la investigación fraxeológica. La acción humana es siempre innecesariamente racional. Hablar de acción racional es un evidente pleonadmo y, por tanto, debe rechazarse tal expresión. Aplicados a los fines últimos de la acción, los términos racional e irracional no son apropiados y carecen de sentido. El fin último de la acción siempre es la satisfacción de algún deseo del hombre actuante. Puesto que nadie puede reemplazar los juicios de valor del sujeto en acción por los propios, es inútil enjuiciar los anhelos y las voluciones de los demás. Nadie está calificado para decidir qué hará a otro más o menos feliz. Quienes pretenden enjuiciar la vida ajena, o bien exponen cuál sería su conducta de hallarse en la situación del prójimo, o bien, pasando por alto los deseos y aspiraciones de sus semejantes, se limitan a proclamar con arrogancia dictatorial la manera en que el prójimo servirá mejor a los designios del propio crítico. Es corriente denominar irracionales aquellas acciones que, prescindiendo de ventajas materiales y tangibles, tiendan a alcanzar satisfacciones ideales o más elevadas. En este sentido, la gente asegura, por ejemplo, unas veces aprobando y otras desaprobando, que quien sacrifica la vida, la salud o la riqueza para alcanzar bienes más altos, como la lealtad a sus convicciones religiosas, filosóficas y políticas, o la libertad y la grandeza nacional, viene impelido por consideraciones de índole no racional. La persecución de estos fines, sin embargo, no es ni más ni menos racional o irracional que la de otros fines humanos. Es erróneo suponer que el deseo de cubrir las necesidades perentorias de la vida o el de conservar la salud sea más racional, natural o justificado que el aspirar a otros bienes y satisfacciones. Cierto que la apetencia de alimentos y calor es común al hombre y a otros mamíferos, y que, por lo general, quien carezca de manutención y abrigo concentrará sus esfuerzos en la satisfacción de esas urgentes necesidades, sin, de momento, preocuparse mucho por otras causas. El deseo de vivir, de salvaguardar la existencia y de sacar partido de toda oportunidad para vigorizar las propias fuerzas vitales es un rasgo característico de cualquier forma de ser viviente. Sin embargo, para el hombre no constituye un imperativo ineludible el doblegarse ante dichas apetencias. Mientras todos los demás animales se ven inexorablemente impelidos a la conservación de su vida y a la proliferación de la especie, el hombre es capaz de dominar tales impulsos. Controla tanto su apetito sexual como su deseo de vivir. Renuncia a la vida si considera intolerables aquellas condiciones únicas bajo las cuales podría sobrevivir. Es capaz de morir por un ideal y también de suicidarse. Incluso la vida es para el hombre el resultado de una elección, o sea, de un juicio valorativo. Lo mismo ocurre con el deseo de vivir en la abundancia. La mera existencia de acetas y de personas que renuncian a los bienes materiales por amor a sus convicciones, o simplemente por preservar su dignidad e individual respeto, evidencia que el correr en pos de los placeres materiales en modo alguno resulta inevitable, siendo en cambio consecuencia de una precisa elección. La verdad, sin embargo, es que la inmensa mayoría de nosotros preferimos la vida a la muerte y la riqueza a la pobreza. Es arbitrario considerar natural y racional únicamente la satisfacción de las necesidades fisiológicas y todo lo demás artificial, y por tanto irracional. El rasgo típicamente humano estriba en que el hombre no sólo desea alimento, abrigo y ayuntamiento carnal, como el resto de los animales, sino que aspira además a otras satisfacciones. Experimentamos necesidades y apetencias típicamente humanas que podemos calificar de más elevadas comparadas con los deseos comunes al hombre y a los demás mamíferos. Al aplicar los calificativos racional e irracional a los medios elegidos para la consecución de fines determinados, lo que se trata de ponderar es la oportunidad e idoneidad del sistema adoptado. Debe el mismo enjuiciarse para decidir si es o no el que mejor permite alcanzar el objetivo ambicionado. La razón humana, desde luego, no es infalible y con frecuencia el hombre se equivoca tanto en la elección de medios como en su utilización. Una acción inadecuada al fin propuesto no produce el fruto esperado. La misma no se adapta a la finalidad perseguida, pero no por ello dejará de ser racional, pues se trata de un método originado en una deliberación razonada, aunque defectuosa y de un esfuerzo si ven incapaz por conseguir cierto objetivo. Los médicos que hace 100 años empleaban para el tratamiento del cáncer unos métodos que los profesionales contemporáneos rechazarían, carecían desde el punto de vista de la patología actual de conocimientos bastantes y por tanto su actuación resultaba valdía. Ahora bien, no procedían irracionalmente, hacían lo que creían más conveniente. Es probable que dentro de 100 años los futuros galenos dispongan de mejores métodos para tratar dicha enfermedad. En tal caso serán más eficientes que nuestros médicos, pero no más racionales. Lo opuesto a la acción humana no es la conducta irracional, sino la refleja reacción de nuestros órganos corporales al estímulo externo, reacción que no puede ser controlada a voluntad. Y cabe incluso que el hombre, en determinados casos, ante un mismo agente, responda simultáneamente por reacción refleja y por acción consciente. Al ingerir un veneno, el organismo presta automáticamente defensas contra la infección. Con independencia puede intervenir la acción humana administrando un antídoto. Respecto del problema planteado por la antítesis entre lo racional y lo irracional, no hay diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La ciencia siempre es y debe ser racional. Presupone intentar aprender los fenómenos del universo mediante una ordenación sistemática de todo el saber disponible. Sin embargo, como anteriormente se hacía notar, la descomposición analítica del fenómeno en sus elementos constitutivos antes o después llega a un punto del que ya no puede pasar. La mente humana es incluso incapaz de concebir un saber que no esté limitado por ningún dato último imposible de analizar y explicar. El sistema científico que guía al investigador, hasta alcanzar el límite en cuestión, resulta estrictamente racional. Es el dato irreductible el que puede calificarse de hecho irracional. Está hoy en boga el menospreciar las ciencias sociales por el hecho de ser puramente racionales. La objeción más corriente que se formula contra la economía es la de que olvida la irracionalidad de la vida y del universo e intenta encuadrar en secos esquemas racionales y en frías abstracciones la variedad infinita de los fenómenos. Nada más absurdo. La economía, al igual que las demás ramas del saber, va tan lejos como puede, dirigida por métodos racionales. Alcanzando el límite, se detiene y califica el hecho con que tropieza de dato irreductible, es decir, de fenómeno que no admite ulterior análisis, al menos en el estado actual de nuestros conocimientos. Las enseñanzas de la praxeología y de la economía son válidas para todo tipo de acción humana, independientemente de los motivos, causas y fines en que esta última se funda mente. Los suicios finales de valor y los fines últimos de la acción humana son hechos dados para cualquier forma de investigación científica y no se prestan a ningún análisis ulterior. La praxeología trata de los medios y sistemas adoptados para la consecución de los fines últimos. Su objeto de estudio son los medios, no los fines. En ese sentido, hablamos del subjetivismo de la ciencia general de la acción humana. Acepta como realidades insoslayables los fines últimos a los que el hombre aspira en su actuar. Es enteramente neutral respecto a ellos, absteniéndose de formular juicio valorativo alguno. Lo único que le preocupa es determinar si los medios empleados son idóneos para la consecución de los fines propuestos. Cuando el eudemonismo habla de felicidad y el utilitarismo o la economía de utilidad, estamos ante términos que debemos interpretar de un modo subjetivo, en el sentido de que mediante ellos se pretende expresar aquello que el hombre, por resultarle atractivo, persigue al actuar. El progreso del moderno eudemonismo, hedonismo y utilitarismo consiste precisamente en haber alcanzado tal formalismo, contrario al antiguo sentido materialista de dichos modos de pensar. Idéntico progreso ha supuesto la moderna teoría subjetivista del valor comparativamente a la anterior teoría objetivista propugnada por la escuela clásica. Y precisamente en tal subjetivismo reside la objetividad de nuestra ciencia. Por ser subjetiva y por aceptar los juicios de apreciación del hombre actuante como datos últimos no susceptibles de ningún examen crítico posterior, nuestra ciencia queda emplazada por encima de las luchas de partidos y facciones. No intervienen los conflictos que se plantean las diferentes escuelas dogmáticas y éticas, se aparta de toda idea preconcebida, de todo juicio o valoración, sus enseñanzas resultan universalmente válidas y ella misma es absoluta y plenamente humana.